Música Empleados de un acerradero en las islas Salomón en Oceanía encontraron una rana del tamaño de un bebé El ejemplar es una especie considerada una de las más grandes del mundo Según biólogos, la especie ha ido desapareciendo en los últimos años debido a la tala de árboles y expansión de los asentamientos humanos en su hábitat natural El dueño del acerradero detalló que la rana terminó siendo comida por los trabajadores por su apreciada carne Alireza Faseli de 20 años de edad fue asesinado a manos de su propia familia tras enterarse por parte del ejército iraní que el joven era homosexual Fue golpeado y decapitado por su hermano y sus primos al enterarse de la expulsión de las tropas Las autoridades ya tienen tres detenidos La homosexualidad en Irán es considerada un delito que tiene como pena la cárcel, castigos corporales y hasta la pena de muerte La homosexualidad en Irón es considerada una de las intensas de la historia La homosexualidad en Irón es considerada una de las que la mujer